Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Que triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder Que suerte la mía Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Cuidaste muchas cosas Y al verme herido También te vas Que triste agonía Es mejor olvidarte queriéndote así Que suerte la mía Estar tan perdido y volver a perder También te vas de ver Así me lo habías jurado